Buenos días queridos amigos, en el segmento anterior hablábamos de esta pequeñita Royal Condor Garden y hablábamos de ella en aplicaciones de las materitas de plantas pequeñas cuando ya es una huerta casera, cuando ya queremos nosotros hacer aplicaciones por ejemplo en ganadería, bañar una vaca, un toro pues tenemos a disposición la Royal Condor Handy una máquina diseñada exactamente para esa necesidad, maneja 10 litros la facilidad que tiene ella es bien interesante porque primero la carga es una carga previa donde nosotros lo único que hacemos es aplicar aire aquí, nos la montamos de una forma muy fácil y hacemos la aplicación hacemos la aplicación a nuestra huerta o a nuestra vaquita para controlarle seguramente esas garrapatas o esos problemas que tiene por eso Royal Condor en sus 35 años de trabajo en el campo ha desarrollado esta excelente máquina recuerde la seguridad en la aplicación es lo más importante que debemos tener nosotros en cuenta gracias 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 por ver el video.